El día de hoy los quiero invitar a conocer una nueva herramienta que tenemos a disposición de los estudiantes y el público en general para adquirir los libros de la editorial, los libros que publica la institución y las revistas académicas. El portal se accede a través de internet, la dirección es editorial.polygram.edu.co y allí ustedes llegarán a la tienda virtual de la editorial. Ustedes pueden adquirir nuestros libros en tres formatos, en formato físico, en donde ustedes pueden comprar el libro y les llegará en papel a su casa a través del comercio electrónico. Lo pueden comprar también en e-pop y en versión electrónica para Kindle, para iPad, para su celular y también lo pueden adquirir por medio de una e-book card. La e-book card es una tarjeta en donde viene un código impreso con el cual ustedes acceden a ese libro de manera virtual por el tiempo que ustedes deseen. Estos tres formatos están a disposición de ustedes en la tienda y se pueden comprar a través de la tienda virtual. Solo me resta invitarlos a que adquieran o revisen el material que está publicado en este lugar y invitarlos también para que ingresen y descarguen los materiales.